Hola, hola a todos, buenas noches, amigos de Argentinos Pasiona, una nueva velada de entrevistas, una nueva charla de Del Semillero al Mundo con Kevin Coronel, jugador de la sexta categoría, el cuatro de la sexta, o mejor dicho, ahora en este fin de año, ya de la quinta categoría. Aquí lo tengo enganchado y lo saludo. ¿Cómo andás, Kevin? Hola, Mati. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vamos a saludar a la gente también. ¿Todo bien? Acá ya en casa, bueno, no sé si de tanto de vacaciones, metiéndole en entrenamiento, pero todo bien, por suerte. Todo tranquilo, todo bien. Un placer de estar charlando con vos. Te voy a decir Formo, y no hace falta que te pregunte de dónde sos, bueno, igualmente contame. ¿De dónde sos? ¿Y cómo arrancaste a jugar a la pelota? Yo soy de Formosa, de la capital de Formosa. Bueno, yo arranqué de chico, tenía tres años, y bueno, mi viejo, toda mi familia en sí, siempre se dedicó al fútbol, al deporte. Y nada, de chico, que siempre voy a la cancha, iba a ver a mi viejo, iba viendo lo que era el fútbol, y bueno, me empezó a gustar. A los tres años, uno no tiene noción de lo que es bien, pero ya iba y jugaba en el mismo club de mi viejo, y desde ahí me empezó a gustar, y bueno, hasta ahora sigo con las mismas ganas de esos tres años. ¿Y cuál era el club en el que jugabas allá en Formosa? ¿Cómo se llamaba? Acá jugaba en San Martín, San Martín de Formosa. Perfecto. ¿Y cómo fue tu carrera hasta llegar a Argentinos Union? ¿Directamente de San Martín saltaste al bicho? Contame un poco de eso. Sí, yo siempre jugué en San Martín, no jugué en otro lado, y siempre estuve ahí, hasta que bueno, una vez había un conocido de mi viejo, que trabajó en Argentinos, y tenía como conocido a Luis Pereira, que en ese tiempo era captador ahí de Argentinos. Y hablaron, habló con él, y le dijo que tenía un chico acá, bueno, en Formosa, y me dijo que, va, le dijo a él que me mande para allá para verlo. Y ahí fui directamente, bueno, al bajo, a entrenar, a hacer las pruebas, y por suerte se me iba a quedar. ¿Cuántos años tenías cuando te viniste a Buenos Aires? Cuando vine tenía nueve, nueve, en ese año cumplía los diez. Claro. Fue duro, ¿no? Sí, fue difícil, el primer año fue muy difícil adaptarse a lo que era la pensión, o sea, no sé, fue difícil. Tenía mucha gente conocida ahora que te ayudaban, no sé, como Nico Tolosa, Marco y César, yo estaba con todos ellos en la pensión, y ellos siempre me aconsejaban para bien, siempre si necesitaban algo, estaban ahí. Lo que era difícil fue, de mi parte, adaptarme más que nada a ellos, pero cuando lo hice, se me hizo todo más fácil. ¿Qué fue lo que más extrañó, aparte de tu familia? Muchos me dicen la tranquilidad de tu provincia, ¿no? Porque acá en Buenos Aires es todo un quilombo. No, yo más que nada extrañaba a la, no sé, a mi madre, a que esté conmigo, a que me haga las cosas. No sé, a la hora de, yo lo que más me ponía a pensar cuando salía del colegio y tenía que hacer una tarea o algo y que esté mi mamá ahí, eso era lo que más extrañaba. Pero después, nada, después me sentía bien, pero al momento ese se me pasaban todos los recuerdos y extrañaba un montón. Claro, claro. Y ahora la fiesta me imagino chocho de los dos. Sí, ahora la fiesta la paso con ella y estás feliz. Excelente. Y contame, ¿alguna actividad que realices por fuera del fútbol? ¿Algún hobby que tengas? ¿O estudios? Contame un poco. No, después, además del fútbol no hago casi nada. No sé si algún amigo que juega un padel o algo de eso. No sé, con Fer Álvarez, con Román, Luca Gómez. A veces hacemos un poco de eso. Pero después, más que nada, no hacemos nada acá. ¿Te ves compañero del padel? Yo juego con Luca Gómez. ¿Contra quién? Ahí el dúo. Y a veces jugamos contra Fernando, Fernando Álvarez, Paco Báez. Contra ellos, ahí hay pica, hay pica. ¿Ahí pica? ¿Y quién gana en el historial, por así decirlo? ¿Quién gana? ¿Quién lo tiene de hijo, Alvaro? Porque está peleado. Nosotros, nosotros la tenemos ahí. Ah, bueno, está bien, está bien. Es la mejor respuesta que me podés dar igual, ¿eh? Sí, nada, la tenemos ahí. Está perfecto. Bueno, me mencionabas un montón de compañeros tuyos de esta sexta categoría que hicieron un gran torneo y llegaron a la final de campeonato, ¿no? Contra Boca, ni más ni menos, haciendo un campañón. Salieron subcampeones, pero bueno, que el árbol no tape el bosque. La verdad que fue un muy buen torneo suyo. Y contame un poquitito vos, ¿no? Cómo lo viviste. También empezaste a sumar tus minutos en el plantel de reserva, cosa que está muy buena. Y bueno, contame un poco en lo personal, cómo fue tu 2021 para puntearlo de alguna manera, y también en lo grupal. Sí, bueno, en lo grupal fue muy bueno. Por suerte se nos dio la chance de llegar a la final. No pudimos completar, pero hicimos... El año fue de menor a mayor, como se dice. Arrancamos medio mal, todos. Como que no nos adaptábamos. O sea, no sé. Ese, este, el 2020 nos complicó un montón y perdimos, no sé, la cabeza de lo que era jugar un partido o de tener esa confianza entre nosotros. Y fuimos de menor a mayor y nos supimos adaptar al grupo, a los compañeros. Y así sacamos un buen plantel. Y en lo personal también, yo arranqué medio mal. No sé qué me pasaba. Tenía la cabeza en otro lado. Y cuando la tenés en otro lado, es al pedo. Sí, sí. Y bueno, arranqué medio mal. No pude jugar los dos primeros partidos, que fueron contra Platensi y Vélez, porque me había agarrado COVID y todo. Y eso me bajoneó también. No me venían saliendo las cosas. Pero después, bueno, me pudieron dar otra vez la posibilidad, Mati y Ernesto, de ponerme ahí otra vez en el equipo titular. Y por suerte, ahí no desaproveché más y fui para adelante como loco. ¿Qué esperas para este 2022 que está llegando? No, espero muchas cosas. Espero que sea mucho mejor que este 2021. Que me salgan todas las cosas bien de entrada. Que no baje el nivel en ningún momento. Que vaya para arriba siempre. Eso es lo que quiero. Bueno, la carrera del futbolista también pasa esto, ¿no? Que uno baja de nivel y también baja el ánimo, como vos bien decías. Y ahora va mi siguiente pregunta. ¿Quiénes son los pilares tuyos de tu vida o que te acompañan siempre? Que sabés que siempre van a estar. Bueno, uno ya me lo dijiste. Es tu vieja. Y está bueno remarcarlo también, ¿no? En estos momentos que mencionabas, principios de 2021, que no estuviste muy bien con respecto al juego y demás. ¿Quiénes son estos pilares que te ayudan a salir adelante? Sí, yo creo que toda mi familia. Mi mamá, mi papá, mis hermanas. Mi abuelo, que no está conmigo ahora. Que, bueno, es un montón que me van acompañando desde arriba. Yo siento que él también siempre me saca adelante. Pero ellos son los que siempre me apoyan, los que siempre están. Además de que a veces me mando cagadas, ellos están igual. Así que son los que me acompañan siempre. ¿Cuál o cuáles son tus referentes? Formo, ¿en tu posición, ya sea en el ámbito local o internacional? Y yo lo veía mucho a Montiel. Abrazo a Kevin también. Kevin es una bestia. A mí me re gusta cómo juega, cómo va arriba, cómo disputa. Deja todo. Y eso es lo que a mí me gusta, dejar todo. Ir fuerte a cada pelota. O sea, por más que a veces parezca de mala leche, no es así. Es ir bien y es lo que me gusta, el juego. Ir fuerte. ¿A vos qué te pedía, Hernán? Ernesto, perdón, del Castillo en esta temporada. ¿Son muchos? Creo que te gusta también a vos hacer banda completa, llegar al fondo, tirar centro. Y si puede pegarle a largo también, ¿no? Sí, sí, es lo que me pedía él. Que vaya para adelante. Pero que haga la ida y vuelta. Que no me vaya para adelante y me quede arriba. Eso le gustaba mucho. También me pedía que no me enoje, porque yo soy de enojarme mucho. Así, por cualquier cosa, que no me enoje, que me concentre en mi juego. Y que vaya para adelante. Si hablamos de sueños, ¿qué me decís, Formo? ¿Cuáles son tus sueños, tus aspiraciones, tus metas? No, el primero, mi primer sueño es debutar en primera. Y el segundo, si se puede, es el de todos. Salir la empleo con la selección. O por lo menos ser citado en un mundial. Y poder ir a un mundial. ¿Música favorita de Kevin Cornell? No, reggaetón. Reggaetón, no. La electrónica me empezó a gustar ahora. No sé qué más. Me empezó a gustar la electrónica. Esa no es música de vestuario, la electrónica, ¿o sí? No, no, no. Esa no, esa no. ¿Y Valsoy pones música? Mucha tupia. Sí, a veces pongo. Puse una vez en Mar del Plata nomás. Y ahí. Después no puse más. Siempre se lo dejamos a Fernando. Fernando Álvarez, que es el DJ. Está bien, está bien. Bueno, un saludo grande a Fernando Álvarez. Ya lo tendréis. Está en todos lados. Bueno, y contame, ¿ahora qué día volvés a entrenar? Y ahora el 6, 6 de enero ya tengo que volver. Perfecto. ¿Ya con quinta división? No, ahora arranco con la reserva. Ah, mirá, con la reserva. Así que. Genial. Me imagino que debes estar muy contento por eso. Un gran paso. Sí, sí, sí. La verdad que igual en el año pasado también, muchas veces que Cristian me subía para entrenar, me llevó dos veces al banco. Es algo que me pone muy contento, que me tenga en cuenta, que yo también saber que estoy al nivel, o sea, que estoy para cumplir. Que me tengan en cuenta, me pone muy contento y ahora hay que aprovechar más que nunca. Hay que dejar todo, hay que saber respetar también y darle para adelante. Seguro. Bueno, Kevin, para ir haciendo el cierre ya de la charla, me gustaría que te describas vos dentro de la cancha y como persona también. Que cuente los aspectos que quieras, cómo sos como jugador, quién es Kevin Coronel, como jugador y como persona. El cierre es todo tuyo. Bueno, yo soy un jugador muy agresivo, muy compañero también adentro y fuera de la cancha. No me gusta que les falte nada a mis compañeros, que no pasen. No sé, si alguien llega sin desayunar, que no pase hambre, que no pase frío, si les falta algo. Nada, eso. Muy compañero y siempre afuera, adentro de la cancha. Bueno, Kevin, muchas gracias por esta charla. La verdad me gustó mucho, mucha buena onda desde el primer momento en que me contacté con vos. Así que te agradezco por haberte sumado a esta sección de El Semillón del Mundo, destinada a conocer a nosotros ustedes, a los pibes de nuestro club. Muchas gracias, Amati. Bueno, estamos hablando. Un abrazo enorme.